José, cuéntame vos que estuviste haciendo todo este tiempo. Bueno, es de público conocimiento, para realidad no es de público conocimiento, yo tengo una vena poética muy fuerte. Sí, 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 aparte de ser humorista, a mí me gusta mucho también la poesía. Todo va a casualidad porque una vez se está viendo a Soldán, nos unen dos pasiones, que la locución, el locutor igual que yo y la poesía. Él es como que me... Te impulsó. Me impulsó, sí, saqué con la anuencia de Idas del Sur, saqué un libro muy bonito, que quiero que lo vean. ¿Cómo se llama? ¡Ay, qué lindo! 56 preguntas de amor, con 77 respuestas pasionales. Impresionante. Muy bueno. Está bueno. Con prólogos de José Tiburcio, Cerrizuela y Blas Junta, adelantados. Siempre adelantados. ¿Nos podrías hacer un pedacito de alguna poesía, recitarnos...? Mirá, yo te cuento, no lo tomes a mal. Yo lo tenía que ir a almorzar, lo de Mirta, y me hizo una pregunta, le dije ni en pedo, porque... Pero que no lo tomen a mal. Lo que pasa es que a mí se me identifica mucho con el humor. Yo soy una persona muy graciosa, gracias a Dios. Dios me dio ese don, Jorge, me dio ese don, que me hace que la gente me vea y se ría. Cuando faltó Santo Biasetti me pusieron a conducir en noticiero y mientras yo decía lo que había pasado en la actualidad, se me reían los camarógrafos. Yo no quiero que pase eso. Bueno, lo respetamos, nos pareció que estaba bueno. Pero bueno, cómprenlo, en serio, porque no se va a arrepentir mi nuevo libro de poesías. Así que gracias a la editorial, porque ya somos doble disco de platino. Así que muchas gracias. Bueno, Freddy, contame, entonces vos cómo te viniste preparando todo este tiempo. Bueno, uno cortito, si querés. ¿Una poesía? Una poesía, una poesía cortita. Bueno, sí, nos encantaría. Tengo muchas poesías para contarles, pero esta creo que me identifica a mí, te identifica a vos, nos identifica a todos. Es una poesía sobre el amor. Y se llama El Amor es Todo. De José María Aristorte. Opa, no, cualquiera. En la ruleta de la vida, cuando rueda, rueda la bola, te pueden tocar muchas cosas. El negro, el blanco, el tinto. Pero yo, yo te adoro con intensidad que va de menor a mayor. Te amo a pleno. ¿Qué se ríe? Los días no les... ¿Qué hora? Y pares. Y es cierto que disfrutás de las dos docenas de rosas que te regalen. Así que nuestro amor, no va a mes. No va a mes. Te pueden tocar muchos números en la ruleta de la vida. El 1, el 8, el 47, el 60, Ramal Tigre. Pero lo más lindo es vivirlo con intensidad. Levanta la voz si querés que me quede. Pega el grito si estoy loco de remate. Pon un freno si quieres que me vaya. Y alza la mano, yo te gusta el chocolate. El amor lo tiene todo. El amor es intrínseco. ¿Cómo le explicamos a un extraterrestre lo que es el amor? Perdón. No, 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 no. Se intentó, se intentó. No, me... Perdóname, me están hablando en serio. No, no, no. ¿Me estás jodiendo? No, se empezó a reír y se me hizo tentar. Está tentado. ¿De qué se ríe? Se está jodiendo la risa de Dios y me tenté. ¿De qué querés? ¿Perdón? Perdón, paráme. ¿Qué se ríe? Tiene una forma muy particular de recitarlo. Me causa alegría un poquito. No, te caes de la risa. Es otra cosa. ¿Me reís? ¿Qué querés? Me hace tentar ella. Págame, ¿cuál? Pero sé, estoy jodiendo en serio. No, me rompe la fe... ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué mierda te reís? En serio estoy hablando. Bueno, bueno, bueno. Ah, vos sí. ¿No puedo? Acá ella se ríe en mi cara y tengo que ser respetuoso. No, me parece que... No, pero pará, pará. Para mí me fue... Bueno, discúlpame. ¿Pero de qué te reís? ¿En serio? ¿De qué te reís? No, le pareció un poco porque... La forma que me estaba. Pero pobre, ni se reía. ¿Pero es que se reís? Y no en tu cara. Estaba atrás yo, tuve. Pero yo escuchaba... No, bueno, no, no, no. Bueno, 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 no. Bueno, no. Bueno, no. Malo, bueno, no. Malo, malo. Malo, malo. No bueno. Bueno, malo, malo, malo eres. ¿Ves por qué no lo quería hacer? ¿Ves por qué no lo quería hacer? ¿Por qué? ¿Ves por qué no lo quería hacer? Bueno, bueno. ¡Joder!